Y este, señores, es el ejercicio del SHIM. Puh, 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 puh. Ya paro. Debe renunciar. A ver, quítalo. Esto, tú, a ver, no te voy a quejar de que esto es difícil, porque esto es más fácil, esto es más fácil que ligar con una FEA, ¿vale? O sea, coño, que se está grabando, ¿eh? Tú cállate. Esto es muy sencillo, SHIM, ¿vale? Este ejercicio se resuelve haciendo, pues, un par de cositas muy fáciles. Pero sin trucos ni fórmulas, coño, usando la cabeza, siempre, always. ¿Vale? ¿Estás de acuerdo? Sí, pero habla, tío, habla, coño. Mira, para empezar, yo aquí ya estoy olfateando cosas. Ya estoy olfateando cositas, mira, mira. Hago así un poco, ¿vale? Pienso, pienso, luego ya existo, pero, mira, fíjate esto. X al cuadrado más X más 10, ¿vale? Y digo, hostia, loco, loco, mira. Voy a hacer la ecuación de segundo grado aquí, ¿vale? La cojo, la hago, así, zoom, 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 ¿vale? De cabeza, así, zoom, de cabeza. Entonces me queda que esto es para X es igual a menos 2, ¿vale? Déjame otra vez, que va a ser para menos 2, tonto, polla. Vale, no. No, déjame, es que se me ha dio la pinza. Se me ha dio la pinza por completo, o sea, he dicho, ¡ole! ¿Vale? O sea, voy a pasar, yo te prometo que cuando la he visto, cuando la he visto aquí, yo he dicho, me he puesto así, mira, porque no sé qué. En algún momento de mi vida, en algún momento de mi vida, a mí me ha dado 2 elevado a 4 menos 6, ¿vale? Este se ha transformado de repente en un menos 4 y me ha dado 10, ¿vale? O sea, no lo sé, no sé qué coño he hecho, pero bueno. Yo aquí voy a hacer la ecuación de segundo grado porque y si suena la trompeta, que ya no va a sonar, ¿vale? Ya te aviso que no va a sonar, de que sí se anula con un factor, ¿sabes? Antes de hacer la ecuación de segundo grado, simplemente coge y dices, x al cuadrado menos 4 igual a 0, ¿vale? Y dices, bueno, esto se va a anular para x igual a 2 y para x igual a menos 2, ¿bien o no? Vale, entonces pues dices, bueno, para 2, tú, no, no se anula, ¿a que no? O sea, para menos 2 no se anula, no. Entonces pues ya no hace falta ni que factorices ni que hagas una tontería, ¿vale? Porque básicamente no se va a poder anular, así que te vas a joder, ¿vale? Así que efectivamente, no, 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 no es tan, o sea, no, la palabra no es fácil. La palabra es, me cago en sus muertos, básicamente. O sea, sí, tiene pinta de que no va, no vamos a poder encontrar alguna cosita donde pim, pim, pim y se haga en 2 segundos. Así que habrá que, pues, utilizar un poco la cabecita. Así que yo aquí tengo x más 1 partido x más 2, pero claro, yo tengo aquí x más 2 por x menos 2, ¿bien? Sí. Porque es muy bien, entonces a mí que me falta, a mí me falta, pues, un x menos 2. Un x menos 2 por aquí y un x menos 2 por allá, ¿vale? Le he multiplicado un 1, que un 1 es gratis, o sea, yo puedo multiplicar unos a todos lados, ¿vale? Entonces esto es lo mismo, esto, todo esto es lo mismo que esto, ¿sí o no? Sí. Entonces, pues, ya está, entonces, ¡ah, qué bonito! Bueno, a ver, bonito será del norte, pero... ¡Qué borde, Kiri, loco! Te hago hacer un chistaco buenísimo y no te has reído, estoy enfadado. Entonces, ahora aquí, pues, como un denominator, baby, ¿vale? Como un denominator, pues, ¿por qué? Pues, porque sí, ¿vale? Entonces, pues, ahora yo aquí hago 2 por x elevado a 2 menos 4, partido x elevado a 2 menos 4, ¿bien o no? Sí. Entonces ya tengo el mismo denominador, por hola, ¿qué sí? Sí. Muy bien, chachipirlo y Juan perrocillas, ¿vale? Entonces, pues, aquí, multiplicando esto es x al cuadrado menos 2x más x, que esto es menos x, si me pulo y en el tuyo también. Menos 2, ¿vale? Más x al cuadrado más x más 10 más esto, que es 2x elevado a 2 menos 8. ¿Me han seguido? ¿Has perdido? Entonces sigo. Vale. Partido de x elevado a 4 menos 4, ¿vale? Simplemente he multiplicado esto, que esto, esto, ¿vale? Luego esto, que lo he copiado. Sí, sí, sí. Cuidado, que si aquí hay un menos, no puede ir y ya está. Entonces, 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 tú fíjate aquí que podemos bailar la mano. Una cosa, una cosa. ¿Qué pasa? ¿Te has olvidado de...? Sí, sí, luego, ya, ya, luego, ya, luego. Que si no voy a gastar tinta ron, que el roto es nuevo. ¡Ay! Entonces, entonces, es que me da superpoderes. Entonces, entonces, yo tengo aquí, pues, 2, o sea, x al cuadrado, x al cuadrado, y estos 4x al cuadrado, ¿sabes? De la vida, eso es de primero y primaria, ¿sabes? Eso sabe el niño hasta cuando nace, o sea, nace y ya va sumando monomios, ahí que lo flipas. Entonces, este y este se van a tomar un poquito por culo, ¿vale? Y luego, este y este dicen... ¡Aaah! ¡Qué mono! ¿Vale? Y sí, al final, pues, se nos ha anulado un poco bastante, ¿no? Dices, hostia, qué golferío más gordo, ¿no? ¿Has visto, no? Estaba majo. Entonces, ahora, pues, 1 menos x más 2 partido x. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. O sea, no hace falta que cantes cuando lo digas, porque si no van a pensar que eres tonto. Pero, pero básicamente ahora cogemos esto y lo multiplicamos por esto, y ahora esto lo multiplicamos por esto, ¿vale? ¿Repite? Ahora cogemos esto y lo multiplicamos por esto, y ahora cogemos esto y lo multiplicamos por esto. Aplicamos la distributiva de toda la vida, ¿vale? Sí, 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 sí. Ah, y hola, Ismael. Hola. Te quiero. Un beso para ti. Entonces, pues, pues, esto es 4x elevado a 2 partido x al cuadrado menos 4, ¿vale? Menos, 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 ahora, tiquiti, esto es 4x elevado a 2 por x más 2, y esto todo dividido, pues, ¿por qué? Pues por esto, ¿sabes? O sea, 2x, 2x por x al cuadrado menos 4. ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? Es increíble, ¿no? Entonces, pues, básicamente he hecho esto por esto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí puedo simplificar, ¿vale? ¿Sí? Sí. ¿Estás de acuerdo con la vida? Sí, sí, sí. Yo también. Es que es hermosa la vida a veces. Bueno, a veces, yo qué sé. Entonces, 4x elevado a 2 partido x al cuadrado menos 4 menos, ahora simplifica aquí este 4 con este 2, baby, va. Entonces, ahora simplifico el x al cuadrado con el, y dices, hostia, loco, qué pasote, ¿no? Y entonces, pues, pues, nada, pues aquí esto, ¿vale? Y entonces, pues, claro, yo tengo como la inercia, las ganas de coger, lo podría simplificar, este, pero no, porque si no ya no tendría el mismo denominador. Tienes razón del mundo. Menos mal que estás tú para salvarme el culo, porque si no, otro ejercicio a tomar por culo. Uy, me crujo el cuello. Es que esta mañana está haciendo flexiones, yo. Me he reparado la mano porque estaba húmedo el suelo y yo, ¡ay, Dios, tío! Y ves todo el cuello, y entonces llevo todo el día así. A ver, no pasa nada. Entonces, pues, no, menos mal, menos mal, menos mal, que más salgo, o sea, menos mal, menos mal, porque si no yo. Entonces, pues, nada, pues, ahora lo que cojo, ¿vale? Lo que cojo es, no simplifico nada, ¿vale? Me quedo con los mismos denominadores para juntarlos, les hago que se den un beso, ¿vale? Y entonces, pues, aquí ahora me queda esto. Me queda 4x elevado a 2, menos, multiplico, cuidado con este menos, que es un hijo de la gran pucha, ¿vale? Este, digo, digo que cuidado para que me controles, que no me equivoque. También te digo. Este por este, ¿vale? Y este por este. Por lo tanto, esto es 2x elevado a 2, menos, menos, edu, menos, menos 4x, ¿vale? Partido, ¿partido qué? Partido, esto. Esto, esto es una fantasía. Entonces, pues, ahora lo que hacemos es coger, ahora, sumamos esto todo y esto que me queda. Me queda 2x elevado a 2, ¿vale? Menos 4x, ¿bien o no? Partido, ¿qué? Partido, x al cuadrado menos 4, ¿bien? Y ahora voy a sacar aquí factor común 2x, ¿a que sí? Si saco aquí factor común 2x, aquí ahora me queda esto. O sea, x menos 2. Partido, esto me queda x menos 2. Por x menos 2, baby. Y a 5,5, bebecitos, ¿vale? Y nos queda esta mierda. O sea, yo creo que me tienen que dar el premio Guinness. El premio Guinness. O como se pronuncia en inglés, me da igual. La verdad es que esta gente me importa bastante poco. A el desorden. O sea, imposible. O sea, he empezado por aquí. He seguido por aquí. Luego por aquí. Luego así. Y luego he acabado aquí. O sea, increíble. Esto. Lo que pasa es que la pizarra es pequeña. Pizarra es pequeña. Voy a ir a la universidad un día y voy a coger. Tin, tin, tin. Me voy a llevar a una pizarra. Me voy. No, no, no. Fuera, fuera, fuera. Una vez lo intentamos. Una vez lo intentamos, pero no fuimos a robarla. ¿Vale? O sea, yo pedí. O sea, porque iban a hacer el cambio de pizarras. ¿Vale? O sea, ponían pizarra tinta. O sea, digo pizarra tinta. O sea, pizarra digital. Pizarra, no. O sea, fíjate, o sea, fíjate, allí en la universidad iban al revés, ¿sabes? O sea, era al revés en la facultad. Yo ya estaba dando clase. Y entonces, pues, cambiaban las pizarras de rotulador, la pizarra blanca, por una pizarra de tiza. ¿Vale? O sea, iban al revés, ¿sabes? O sea, no tengo ni idea de por qué, ¿vale? Pero cambiaban a pizarras de tiza. Entonces. O sea, y en mi facultad, no, en mi ex facultad, ¿vale? Donde yo estudié los primeros años de la carrera, casi todas las aulas, casi todas las pizarras, son pizarras de tiza. Y luego, donde yo di clase, empezaban a cambiar. Y luego, por ejemplo, en la facultad donde está estudiando mi novia, pues, son de blancas. ¿Vale? Y qué vas a hacer con estas, las vais a tirar. Y entonces, pues, yo, a la, bueno, en ese caso, a la directora de la facultad, le cogí y le pedí, le pedí a ver si, si, si las iban a tirar, no sé qué. Y dices, bueno, no, si vienes y te llevas una, no, o sea, te la llevas. Claro, era putamente enorme. O sea, era enorme. O sea, cuando te digo que era enorme, era que, que, que era de aquí, o sea, era bestial. Mal no te viene. O sea, pero yo digo, bueno, sabes, si consigo llevarla, cuando llegue a mi casa, mi padre me la corta con la radial, o lo que sea, y ya está. Y encima es una pizarra enorme, súper grande, y, coño, ¿eh? Para ir, ¿bis? Y, bueno, la intentamos poner en el coche con la vaca, y en vez de parecer un coche, parecía, no sé, un pato con alas, ¿sabes? O sea, y la poníamos así la tabla, y claro, la pizarra, y claro, la, como, o sea, que hacía así, ¿sabes? ¿Sabes? O así. Entonces la pusimos así, pero claro, cuando íbamos a ir por la carretera con un coche con alas, ¿sabes? O sea, o sea, no. O sea, y al final, pues, pues nada, pues la tuvimos que dejar ahí otra vez, la volvemos a entrar y a tomar por el culo, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer la vida de esto, chicos? Yo la tengo por la carretera.